¿Sabes por qué hacemos lo que hacemos? Por las que con amor nos alimentan todos los días. Por los que quieren crecer tan rápido que hasta les salen bigotes. Por ella que sabe que la oportunidad de superarse vale las desveladas. Y también por ellos que saben que todo esfuerzo tiene su recompensa. Todos y cada uno representan la razón que nos alimenta y la satisfacción de saber que vamos por buen camino. Por nuestra gente, que para nosotros es el orgullo de México, queremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.